¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están? Yo soy Raul Ropichardini y bueno, primero que nada, bienvenidísimos a otro nuevo video, un video la neta muy diferente, la verdad es que nunca habíamos intentado algo así y bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios y les gustaría ver más videos de este tipo para ver si lo seguimos haciendo. El día de hoy, como bien vieron en el título, vamos a ver cinco cosas que nos cagan o realmente nos molestan a todos los porteros, por lo que si eres portero seguramente te podrás sentir identificado y si no eres portero, es probable que tú eres uno de los que provoca este tipo de situaciones, así que quédate también para evitárselo a tu portero, por favor. Este video también es aquí inspiración de algunos TikToks de mi hermano Víctor, si no han checado el canal de mi hermano Vic, se los voy a dejar por acá y también en la descripción, seguramente lo conocerán, es un crack. Sin más, te invito a que te suscribas si eres portero y no lo has hecho, ya vamos a llegar a los 50 mil suscriptores, 50 mil y te llegamos a cumplir ya casi tres años en el canal. Una vez lleguemos a los 50 mil, voy a armar un sorteo más grande de lo habitual. Hace mucho no hacemos sorteos y me gustaría regalarles algunos pares de grandes profesionales a ustedes que tanto me han dado familia. Sin más, les agradezco muchísimo que estén por acá. Si no me siguen en mis otras redes, estamos en TikTok, que ya somos 25 mil y también me puedes ir a seguir en Instagram, que en ambos estoy como arroba porterología. Y bueno, sin más, vamos a empezar con cinco cosas que de verdad nos molestan a todos los porteros. Cosa número uno. Que estés en un partido, en un entrenamiento, te metan un gol y llegue un compañero de tu equipo y te diga, wey, es hasta la paro yo. Lo que tienen que entender los jugadores de campo o las personas que llegan a decirte esto es que como portero siempre te vas a romper la madre por el equipo, pase lo que pase. Te juegas el físico, tu integridad para que el balón no entre. Pero si llega a entrar, pues obviamente no es porque no hayas querido que entre. O sea, la verdad es que este tipo de comentarios se me hacen súper estúpidos porque lo único que hacen es atacar al portero cuando la realidad es completamente distinta y tú como jugador lo sabes perfectamente bien. Así que si eres de ese tipo de jugadores que llegan a reclamarle a tu portero y decirle, esa la paro yo o esa la paro a cualquiera o o sea, cualquier tipo de comentario que ataque a cierto portero, de verdad no lo hagas porque la verdad que nos molesta muchísimo. Y si eres portero, dime que no, que esto molesta muchísimo. Si es así, por favor, déjame en los comentarios. Esto es cuando tú te compras unos guantes nuevos y llegas a tu casa emocionadísimo y los abres. O como les digo, le estás quitando el plástico y le arrancas un pedazo de látex. No lo voy a hacer porque estos están nuevos. Duele hasta el alma, ¿no? Sí. Justo estos de varilla eran con plastiquito. Tú le ibas quitando el plástico y sin querer le podías arrancar un pedazo de látex acá y de verdad sientes un coraje como si te hubieras lastimado a ti mismo. Cosa número tres. ¿Qué onda, güey? ¿Me prestas tus guantes? Es que se me olvidaron los míos en mi casa. Sí, obvio, güey. Está bien. Nada más, por favor, cuídamelos porque son mis guantes. Pero te los encargan mucho. No traes mañana a escuela, ¿no? Va. Sí, obvio, güey. O sea, tú no te preocupes. Te lo regreso hasta mejor ir a la bites. Vaca, nos doy mañana. Muchas gracias, güey. ¿Qué onda, güey? Oye, te traje tus guantes. Muchas gracias por prestármelos. No, 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 güey. ¿Cómo crees? No. ¿Y te lo regresan? Así. Si eres de ese tipo de porteros que piden los guantes y se los regresan maderados, por favor, no lo hagas. Mejor ni se los pidas si sabes que no los vas a poder cuidar. Entonces, creo que esa situación a mí me ha pasado como tres veces y de verdad que me molesta muchísimo. Como cuarta situación, estar en un partido, estar en un entrenamiento y de verdad echarte un paradón o algo que de verdad te hayas esforzado por sacarla y la hayas sacado. Llega alguien a quitarte el mérito y te digan como, güey, ni estaba tan difícil. La verdad, eso molesta muchísimo porque uno como portero se esforza y se lanza y se rompe la madre y llega alguien de tu equipo, de tu mismo equipo, o el entrenador incluso, o algún compañero, diga, oye, güey, la verdad no estaba tan difícil. Eso una vez me pasó que en unos penales en el Nacional, la verdad es que no fueron unos grandes penales, o sea, tirados, pero la verdad los saqué. Y llegó un compañero y me dijo, la neta los tiró pésimo el que los tiró y pues sí los tiró mal, pero el chiste, o sea, es justo desmeritar al portero y la verdad es que no le veo nada de gracia a eso. Como quinta situación, me gustaría hacerlo un poco más gráfico. ¿Qué onda, profe? Perdóname, ya llegué, me cambio rápido. ¿Voy a jugar? Ok, claro que sí, me cambio rapidísimo, perdóname por la tardanza. No mames, no mames. Güey, traes otro, para de guantes. No mames, güey, pero este de los tuyos, ¿no? No, no seas sujeto, por favor. Güey, muchísimas gracias, perdóname por favor, no sabes cuánto te lo agradezco. Ya, ya voy, profe, ya voy, ya voy. Sí, ya voy. Que si te olvido un guante y además que profe tía que vas a jugar, o sea, de verdad, o solo traer un guante al entrenamiento y tener que parar sin guantes o algo así, creo que es una situación bien desagradable. Y sobre todo, eso te lleva a la situación anterior, que es pedir un guante. Así que por favor, si te pasa eso y pides unos guantes, cuídas a los a tu compañero, neta. Y listo familia, pero antes me gustaría que tú me añadieras una, una sexta. ¿Qué cosa te molesta muchísimo? ¿Qué cosa como portero te caga que no haya estado en esta lista de cinco? Por favor, déjalo en los comentarios, incluso podríamos armar una parte dos con tus grandes aportaciones. Si te identificaste con más de una o con varias o con todas, déjamelo por favor en los comentarios también. Muchísimas gracias por estar por acá, yo soy Rodolfo Pichardini. Si no te has suscrito al canal, suscríbete por favor ya en este momento. Sígueme en Instagram, que como arroba portología, ya vamos a llegar a los 40 mil. Y en TikTok también como arroba portología. Puedes seguir en mi Instagram personal que es arroba rodolfopichardiniuv y en Twitter como arroba rpichardini. Muchísimas gracias por todo, familia, de verdad, les deseo lo mejor, les mando un abrazo gigante. Y pues siganle metiendo a todo, nos vemos la siguiente semana. Vamos a ver.